Una verdadera batalla campal se vivió hoy en el conurbano bonaerense en Argentina. Una manifestación de choferes del transporte público terminó con un ministro de seguridad desangrentado en un hecho sin precedentes. Cuidado, 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 están volando cascotes, están volando cascotes, le tiran cascotes de infantería a Berni, que se los llevan, los retiran del lugar. Todo comenzó a primera hora de esta mañana en una intersección de la avenida General Paz, la principal autopista de la capital trasandina, que fue cortada por manifestantes. Conductores de los buses urbanos que exigen más seguridad tras el asesinato de uno de sus compañeros esta madrugada. El hombre de 65 años solo le quedaba un mes para jubilar. ¿Sabe lo que queremos? Que venga Berni ahora, que venga Berni hasta el mediodía le damos tiempo. Si no, acá nos vamos a Plaza de Mayo a romperle las bolas al presidente. Y hasta ahí llegó, antes del mediodía y en helicóptero, Sergio Berni, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, caminó sin escolta policial hasta donde se encontraban los manifestantes. La cara de Berni ensangrentada, embarrada. El círculo de seguridad no fue suficiente. La máxima autoridad de esta materia de la provincia, totalmente desprotegido, recibió piedrazos, golpes y patadas. Cuando un manifestante trompea al ministro. En cosa de minutos, el ministro quedó acorralado contra un muro, recibiendo la ira y las quejas de los choferes que se manifestaban. Uno muere de pie, pero nunca de rodillas. Uno sabe como soldado, ¿no? Lleva acuado y asistido en un hospital de la zona donde curaron sus heridas y constataron que terminó con una factura de malar. Sergio Berni aseguró que no renunciará a su cargo ni irá tras sus atacantes. Le vuelvo a repetir, estas son cuestiones de nuestro trabajo que pasa todos los días. Nuevamente quedan en jaque los protocolos de seguridad en una problemática que se repita a nivel nacional, como en la constante lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Rosario, un tema que será clave este año electoral en Argentina. Desde Buenos Aires, James Catica, TN13.